Los cuatro con Álvaro, con la figura La promesa, déjate de locura Este oxígeno, ríe aquí Pa' que lo sepa mi gente No somos de la fría Ahora estamos en la caliente En el barrio hay varios chismosos Que se la pasan comentando Hablan de mí Me critican Porque soy famoso Ese fue el don con que nací Me critican Porque soy famoso Ese fue el don con que nací Habla que tú siempre ha hablado No te me quedes callao Habla que tú siempre ha hablado No mires pa' atrás No mires pa'l lado Habla que tú siempre ha hablado Nosotros somos buenos y chavao Habla que tú siempre ha hablado Jujito y como que el jefe Habla, no te quedes callao' Que tú siempre has dicho más mentiras de verdad No sé si por tu lengua, por tu edad o por tu poca capacidad Pero tienes una lengua que tú misma te la pisas Quiero un consejo porque no te la revisas Tú estás mal ¿Cómo tú vas a hablar de mí? De la bandera de la lisa Habla que tú siempre ha hablado No te me quedes callao' Habla que tú siempre ha hablado Que tú siempre ha hablado Que tú siempre ha hablado Y no, 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 no te quedes callao' Mira, 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 dale Que te veo apagado Demuestra que tú nunca he demostrado Y chica, sal a caminar Ni lo ha cansado Y nosotras guajeao' Porque andamos besado Ahora que tú siempre ha hablado Ay, no sé con yo, pero te no te he frustrado Ahora que tú siempre ha hablado Te dándote el pecho y tú dándome de lao Ahora que tú siempre ha hablado Come caliente y no come gelado Ahora que tú siempre ha hablado Vamos, que siempre ando, verdad A recomecer Y tienes que ponerte fuerte Que se te despegan los convences Que la puta recomecer Yo, yo, yo tengo mi combo Pa' ponerme a comer camponesa Que la puta recomecer Ey, tú tienes que ponerte fuerte Que se te despegan los convences Que la puta recomecer Ey, ahora yo tengo mi combo Pa' ponerme a comer camponesa Ey, ay, yo tengo mi combo Pa' ponerme a comer camponesa Ey, ay, yo tengo mi combo Que la puta recomecer Ey, ahora yo tengo mi combo Pa' ponerme a comer camponesa Que la puta recomecer Que la puta recomecer A recomecer A recomecer A recomecer Y Pokémon, 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 churu Habla, que en la caliente Tú sabes que siempre me reformas Oye, pa' que se enteren flotos Habla, pa' que se enteren cornos Ay, tú sabes que te hablas Tú me escuchas, no eres solto Habla, tú si te comas la laga Bueno, pa' arriba todo mundo ahí Que te cogeo a los 20 Habla, vamos Habla, que tú se habla No, 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 no hay por nada Es que no te equivocas, mira Habla, habla, habla de dos